Vamos rápidamente con la información, vamos a hablar de los casos recientemente informados por el Ministro de Salud, el Dr. Hugo Monroy. Acá quiero pues detenerme un momento, porque estamos hablando del día con mayor número de casos. ¿Por qué se lo digo? Fueron 545 casos positivos, los que se reportaron ayer, es una cifra bastante grande en comparación a los días anteriores, que no bajaba de 350 a 320, pero tampoco subía de 490. Hoy estamos hablando de 545, con lo que será la jornada del pasado miércoles. 14 personas que perdieron la vida, 104 personas recuperadas, para un total de 11.251 casos de COVID-19 durante la temporada de la pandemia en nuestro país. A esto tenemos que referirnos en esta gráfica rápidamente. De los 11.251 casos que se han registrado en el país, tenemos 8.617 casos activos por el momento. Lamentablemente, estamos con una cifra bastante grande de fallecidos. 432 personas han perdido la vida en el paso de la pandemia. Y de estos hay que sumarle a estas dos personas, que siempre le hemos dicho que no podemos quitarlos de esta cifra, porque son dos personas que eran pacientes de COVID-19, pero que fallecieron por otra causa, es decir, estaban enfermos crónicos. Bueno, ahora bien, vamos a la otra gráfica por departamento. Y acá quiero detenerme también un momento, porque se lo digo, porque el punto rojo más grande que usted ve en pantalla sigue siendo el epicentro de la pandemia en nuestro país, es decir, el departamento de Guatemala. Y también ayer tuvo la mayor cantidad de casos de esos 545 casos, más de 300. Ahora bien, cuando hablamos de Guatemala, el departamento, hablamos de un total de datos de 7.703 casos. Del total de casos en el país, sigue teniendo el 68.47%, no baja, sigue siendo el mayor porcentaje de casos en el país. Por esa razón las restricciones, por esa razón la aplicación de las disposiciones, por esa razón no se puede usted interconectar con otro departamento, ni otro departamento puede venir a Guatemala. ¿Por qué se lo digo? Porque los casos, el repunte de casos está dentro del departamento de Guatemala. Y así mismo, si miramos el progreso, vamos a ver rápidamente que el progreso tiene 231 casos. Nos vamos a Zacatepeque, tiene 368. Y nos vamos a San Marcos, tiene 556 casos. Si se da cuenta, son cuatro departamentos que tienen la disposición de circular placas pares un día, placas impares otro día, que no se pueden conectar con otros departamentos. Los departamentos tienen restricciones muy diferentes, distintas a las otros que tienen los departamentos, pues ya que complementan la República Guatemala. Chimalteca, porque en estos cuatro departamentos se ha estado registrando constantemente, diariamente casos de COVID-19. Y si vamos a ver otro, solo por el azar, miremos Petén, 108 casos, Sololá, 169, Chimaltenango, 283. Por esa razón le indicamos, hay que acatar las disposiciones. Si no hay necesidad de salir de casa, no salgamos. Si hay necesidad de salir a trabajar, vamos, de la casa al trabajo. En el trabajo, todas las disposiciones que se tienen que realizar, todo el protocolo sanitario, que le tomen temperatura, que use gel, la mascarilla no se la tienen que quitar para nada. Recuerden que la mascarilla es en todo momento una protección, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lo han dicho los expertos, lo han dicho los especialistas. Si bien es cierto, se sigue luchando por una vacuna, pues esto realmente aún no llega. Y mientras no llegue la vacuna, usted, el deslizamiento social y el uso de la mascarilla tiene que ser fundamental. Veamos por regiones, porque ya vimos por departamentos y vimos dónde está el epicentro. Miremos la región 1, que es Guatemala, Chimaltenango, Zacatepec, que es 8,354 casos, señores. Del total de 11,251 activos. Tenemos casi el 70%. La región 2 está compuesta por Quetzaltenango, Totonicapango, Betenango y San Marcos. Ellos tienen 1,045 casos. La región 3, 482 casos. Izabal, Zacapa, Iquimula, Jalapa, El Progreso. En estas tres regiones están los cuatro departamentos donde tienen diferentes disposiciones durante los próximos 15 días. Recuerde que este domingo es cierre total. Cierre total a partir de las 6 de la tarde del día sábado hasta las 5 de la mañana del lunes próximo. Ojo, porque usted tiene que abastecerse durante estos días en mercados o supermercados que están abiertos desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde para no salir y no ser sorprendido por las autoridades. Recuerde que un cierre total evita que usted tenga contactos con algunas personas que puedan ser asintomáticos, que puedan ser personas que ya tengan algún síntoma y que no sepan que tienen COVID-19. Recuerde que estos casos que se han reportado diariamente ha sido lamentablemente por esos puntos de contagios que no podemos aún controlar ni detectar. Por esa razón se hace, para ir limitando de alguna manera el contagio a nivel nacional. Y si vemos la cantidad por género, 6,926 casos son de hombres y 4,325 casos son de mujeres. ¿Y qué edades? Acá quiero detenerme también. Las edades de 0 a 20 años son 1,264 casos, pero de 21 a 40 años son 5,849 casos. Es decir, el 50% de casos está entre las edades de 20 a 40 años. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ahora bien, de 21 a 40 años, ahora de 41 a 60 años también es un porcentaje grande y es entre el rango de personas que han perdido la vida. 41 a 60 años son 3,170 casos. Por favor, atendamos la disposición. Quedémonos en casa. No se lo decimos porque no queremos que salga a hacer sus diligencias o a trabajar. No, se lo decimos porque es una disposición presidencial, es una recomendación por la Organización Mundial de la Salud. Es algo que se aplica en todos los países del mundo. Si bien es cierto, gracias a Dios, no nos ha tocado algún familiar o algún amigo cercano, por esa razón no vemos la dimensión. Pero hable con alguna persona que sí ha tenido, por ejemplo, que ha perdido la vida de un padre, de una madre, de un tío, de una tía, de un hermano, de una hermana. Bueno, seguramente el pensar de esa persona será muy distinta a la de usted. Por eso le digo, mientras no nos toque la pandemia, muchas veces ignoramos las causas, las razones o por qué hacemos esto. Pero cuando nos toca, realmente es duro para la familia y quisiéramos nunca, nunca haber pensado que no iba a llegar. Por favor, quédese en casa, use la mascarilla, distanciamiento social, lávese las manos y por favor, si sale a trabajar o hacer alguna diligencia, únicamente eso y a casa. Hágalo por los suyos, hágalo por suyo.